¿Cómo están amigas bohemias? ¿Cómo están amigos? No se suscriban, ya está, cambié, cambié No nos interesa, no se suscriban, no den like, no den nada Manden mensajes si quieren, claro, no se suscriben Bueno, no se suscriban, no quieren, es gratis, no se suscriban Y lo peor no es que no se suscriban, leen y escuchan y ven Y comentan y comparten, se sabe todo en la red ¿Por qué no le dan suscribirse? No lo sé Es de Wander, gente de Wander rara ¿Se comunican al 092-661-100 o mandan un mensaje acá abajo? Flavio Sousa nos dijo, exacto, Fernando, las líneas son como los guardas Ya no son necesarios Y con respecto al penalcito, un jugador profesional no puede tirar la patada esa dentro del área Más si la pelota seguía hacia el banderín del corner Sí, Montempo, nosotros de Montempo ya hablamos, no vamos a seguir hablando No entendemos cómo Capucho trajo un jugador del ascenso argentino Ya hemos discutido con muchos, que muchos teletubbies vieron que comen Comen las canchas, comen las camisetas ¡Ya en Chacarita! No, pero el ascenso argentino es un desastre Y acá algunos dicen que no, porque está esa cosa uruguaya de flagelarnos y pensar que lo nuestro Lo que es nuestro feo son las canchas, el entorno, todo eso Pero en el fútbol, en cancha, que tampoco es la Premier, ¿no? Pero está mejor que el ascenso argentino que es un desastre Entonces no lo queremos encarnizar con Montempo Porque ya está contratado, el técnico anterior lo trajo El gerente deportivo le dio el visto bueno y la directiva también Entonces, ¿qué ganamos con pegarle? El penal ese, reitero, ya lo dije, solo a Wander se lo cobran Ahora, acostumbrado al ascenso argentino, donde eso no se cobra De muchacho, no tenía, estaba en un costado de la área Mal calo parado Pero bueno Punto y aparte Punto y aparte, ya está, ya fue Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? La verdad que estoy de acuerdo contigo Se le chipoteó Bien, de acuerdo con lo que hay que cambiar los procedimientos Nunca entendí eso de que somos distintos La verdad, no quiero que seamos distintos En que nos acostumbramos a que no importe si perdemos o ganamos A que en todos los campeonatos navegamos en la mitad de tabla Sin objetivos trascendentes Quisiera ser igual que los que pelean siempre por cosas importantes No en presupuesto, desde luego, ni en cantidad de gente Pero sí en objetivos, actitud y mentalidad Ganadora Nos escribió Ricardo Marquisio Estoy totalmente de acuerdo A mí eso de que somos distintos Quiero ganar un campeonato Yo qué sé No sé Hay esperanza Dejar trabajar al DT que está encaminando el barco Carlos Varela Estoy de acuerdo Carlitos Varela Estoy de acuerdo Hay que dejarlo trabajar Y ahí se muestran cosas, ¿eh? Hay cosas Wander juega Entra a la cancha con un plan y con una estrategia Con Progreso se dio Compañero no se dio Con el penal de este muchacho El bar que llama Bueno, no quiero recordar todo eso Pero no se dio Pero se podía haber dado Resultado mentiroso, la verdad Nos dice Lucho Lanfranco La gente que se comunica con nosotros A través de nuestra página de YouTube YouTube, como dice Julio Ríos Bueno, a ver Se viene Mañana ya vamos a estar analizando el partido que viene De local Esperemos que se siga con esa racha De hacer respetar la localía Yo creo que Wander Tiene todo para poder Este Bueno, ganar de local Reiteramos No lo vamos a reiterar Porque están en otros En otros programas Nuestra idea de cómo hacer Para que el Viera sea un poquito Más No te digo hostil para la visita Pero sí que se genere Una onda positiva En toda la gente que va a ver a Wander ¿Verdad? ¿Eh? Escuchar música La música de Wander Decimos nosotros Pero si no Música alegre Rock Plena Lo que quieras ¿Viste? Que haya buena onda Que haya Hay buena onda la hinchada últimamente ¿Eh? Sí, hay buena onda Se terminó Ojalá que para siempre Aquella gente que veía todo mal Y que criticaba todo Voz en cuello Formaba un ambiente de mierda Que no es necesario Bueno Se vienen las elecciones de aquí a poco Hay varias Nos hemos enterado Que hay varias opciones Y nos parece buenísimo ¿No? Sabemos que los vagabundos Están organizándose Sabemos también que Barcala Va a presidir una de las listas Sabemos también que Memo Garat Está en otra En otra de las listas Ha tenido la deferencia De contactarnos a nosotros Nosotros tomamos la Yo Digo nosotros Como si fueran los cinco La opción Bueno Vamos a apoyar por supuesto A una de las opciones Acá no hay ningún tipo de 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 Tenemos la libertad de decir ¿Verdad? Pero no vamos a formar Parte de la lista Porque bueno Porque Trabajamos a horarios Donde Por lo general La gente se reúne Y un montón de cosas Que no vienen al caso Pero bueno Agradecemos Porque si a uno La vienen a buscar Es porque creen Que uno puede aportar Estamos muy agradecidos Se lo dijimos a la gente De esa lista Por allí puede haber Otra opción más ¿Esto qué significa? Significa que la masa social No está de acuerdo Como Wander Fue conducido Yo creo que a nivel deportivo No hay dos análisis Al respecto ¿No? Por eso Está en el debe Wander En el aspecto deportivo Por eso hay varias opciones Y a mí me parece bien Me parece buenísimo Que hayan varias opciones Y que ojalá La directiva Esté mezclada Algunos dicen Es mejor que no Porque es imposible gobernar Si se discute permanentemente Yo creo que es mejor Que haya muchas opciones En una mesa directiva Que se discuta Que se discuta apasionadamente Que se contrapongan Diferentes modelos Todos queremos lo mejor Para Wanderers Y todos trabajamos Pensando que la idea nuestra Es la mejor Y de eso Se trata De la discusión Y de llegar a un buen camino De acuerdo a la discusión Hay algunos temas ¿No? Que a ver El gerente deportivo Como que sigue Sigue y sigue Y sigue Pasan los gobiernos Y sigue el mismo Gerente deportivo Con un éxito Relativísimo Si no miremos El planteral Que tenemos ahora Algunas contrataciones De Wanderers A lo largo No vamos a volver Con lo mismo Pero contrataciones Cantinflescas Para utilizar Un término Que utiliza mi amigo Mi amigo Sereta No vamos a la cancha Sereta No sé qué le pasa Bueno Como otro amigo Que tengo Que consiguió pareja Y ya no vamos a la cancha Que horrible Vamos a quemarlo Después Con nombre y apellido El famoso Pollera Bueno Y hay cosas Pero hay temas Que son más importantes Que una persona Que es un tema Que yo le preguntaría De hecho Creo que vamos a preparar algo Cuando estén Los equipos armados Cuando la lista Sea en una realidad Vamos a hablar Con los responsables Con los candidatos O con los referentes O con quien sea Y vamos a charlar De algunos temas Bien como es este espacio Un espacio Que no le debe nada A nadie Un espacio Donde se opina Y se habla libremente Que es un tema Que está rondando Desde hace tiempo El futuro uruguayo Y que ya ha fincado Que es el tema De las sociedades Anónimas deportivas Las SAD Las empresas Van en contra De lo que es un club Con otros intereses Hay casos Donde han dejado Donde se han llevado todo Hay casos Donde han dejado Clubes arruinados Porque claro Y yo me apuro Ya a decir mi opinión SAD No SAD Que se yo Bueno Una empresa Ahora Para Montevideo O Andres SAD No De ninguna manera Esa es mi opinión Personal A ver Está jugando Liverpool Liverpool no es una SAD Pero Tiene un mismo presidente Hace 30 años Es como Este Siempre está El mismo Palma Y ha logrado éxitos Es Liverpool Fútbol Club O es Palma Fútbol Club Que pensará El hincha De Liverpool Pero en todo caso Están parados Por un marco legal Y el nombre De Liverpool Ahora Racing Con este éxito Que tiene Es el Racing Club De Montevideo O es una empresa Privada Que utiliza Los colores Del Racing Club De Montevideo El hincha De Racing Festeja Yo pienso que sí Ahora A costo de qué Rentista salió campeón Terminó Y le vendieron Todo el cuadro Sociedad Anónima Deportiva No Y ese es un tema Que yo le voy a preguntar A todos A todos ¿Qué piensan acerca De las sociedades Anónimas Deportivas? Me lo quiero sacar La espina Hace poco Me encuentro con un amigo Que me dice ¿Sabés lo que pasa? El tema es Debilitar Wanderer Para después no tener Más remedio que venderlo Es una estrategia Le digo ¿Por qué están jugando? Al war Están jugando No creo No creo Con Wanderer De pura De pura cepa Un hombre de Wanderer Además Digo Si lo quieren fundir Lo funden de una Y no Vos ves que Ellos hacen Movimientos Para mejorar Y no les sale No les sale Porque no saben De fútbol Pero si no No harían tribunas No harían O sea Yo lo descarto Pero A mí me durmieron Con todos los cuentos ¿Sabes? ¿Sabes sí O sabes no? ¿Convenio con otro club? Sí ¿O convenio con otro club? No Ahí yo digo Bueno ¿Convenio con otro club? Que también sea Un club de fútbol Bueno No ¿Cómo no? Ahora convenio con otro club Que es un asad? No Yo pienso eso Se lo voy a preguntar A todos los candidatos ¿Quieren convertir a Wanderer En un asad? ¿Es ese un camino viable? ¿Es mejor descender Que ser un asad? ¿O es mejor ser un asad Y lograr el tan ansiado campeonato? ¿Y después qué? ¿Hay sociedades anónimas deportivas De hecho Como la de Liverpool Como fue Peñarol Con los Damiani Que eran los dueños del cuadro Eso está bien Eso está mal ¿Qué pensás vos? 092-661-100 O dejá tu mensaje acá abajo Vamos con todo ¿Eh?